¿Diga? Tengo información acerca de Aníbal Lecter. Intenta capturarle a usted, ¿verdad? Mató a tres policías estando detenido. A uno le arrancó la cara, acabará con usted. ¿Por casualidad intenta averiguar mi paradero? Niña traviesa. ¿Cuánto tiempo puede guardar silencio un hombre antes de volver a aquello que mejor hace? Estoy pensando seriamente en comerme a su esposa. El ganador del Oscar, Anthony Hopkins. La nominada al Oscar, Julianne Moore. En una película de Ridley Scott. Aníbal.